¡Suscríbete! El futuro está en sus manos Y no hará nada por cambiar esta situación En el silencio se encuentra sin jurada La diferencia con el que se casó Que se encuentra a mi lado Defendiendo al marginal Acompraciones al cual Por el rechazo Por darle lo mismo Tal o cual canción Esconder sus rostros detrás de la gente Para ocultar que en esto yo tengo razón Cuando explico de mi patria De mi pueblo y mi nación De la vida Que está oculta Pasan en televisión De la vida De la vida De la vida De la vida En bloc De la vida Un Flying De la vida While Y hoy describo a mi patria En cuenta en corrupción Y a la vida que está oculta Y pasan en televisión Y a la vida que está oculta Y pasan en televisión Y pasan en televisión Y a la vida que está oculta Y a la vida que está oculta Este canto ha nacido Para quien quiera cantar A las cosas que son graves Y solos al andar Hoy es la masa La que quiere callar A los que comparten mi sentimiento nacional Me dicen que yo tengo hoy la libertad Pero no puedo hacer con ella mi voluntad Es el detractor Es el detractor De mi tierra natal Es el que pretende Mi muerte verla ya Porque yo pretendo Hacerte ver de más Que mi alma es la música Mis balas en metal Es el detractor 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 Voy primero a todo para poder pegar A pegar como un potrillo, a pegar hasta a noquear A quienes me ataquen o intenten derrotar A los que hoy cantan y comparten y luchan Hoy yo te traigo una propuesta nacional Mi caso es de aquellos que buscan libertad Que sorprendendo hacerte ver de mar Y mi alma es la música Mis palabras en verdad Y mi alma es la música Y mi alma es la música Y mi alma es la música La injusticia es el motivo de mi diario renegar Fue entendido por aquel que en la muda quiere estar Su causa no es la verdad Y ellos se basan en la verdad Soy caudillo por estar bien sujeto a la verdad Cuando el decir se ha de cumplir Mucha gente se ha traído Sus palabras no son sentir Mi sentir es lo que digo Siempre llego a pensar Transcribirlo por verdad Y así he de transitar Y así he de transitar Soy orgulloso de ser vagual Tal vez este no es coberto Pero me juego por lo que siento Tal vez pueda me cantar No me arrepiento de mi andar Voy atacando a la mentira, ante mi cuerpo es el sangre, es mi sangre envuelta en vida, la que despierta el grito grave. Soy el chucarón, del noroeste a gemino, soy el chucarón, soy la voz del silenciado, soy el chucarón. No te metas en mi camino, soy el chucarón, soy el vagual y renegado. No te metas en mi camino, soy el chucarón, soy el chucarón. Soy el chucarón, del noroeste a gemino, soy el chucarón. Soy el chucarón, soy la voz del silenciado, soy el chucarón. No te metas en mi camino, soy el chucarón, soy el chucarón. 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 El concierto va a empezar Las brigadas del metal Con su maldad recorrerán Todo sitio en la ciudad Cargan sin culpa sus propias penas Y están luchando por el metal No es raro de que los detengan Solo por ser brigadas argentas Lucha contra el poder De quien roba Solo por querer Desprestigiar Nuestra nación Y lo denunciamos En esta canción Quiero en su nación Nuestra en estas tierras Y no vive en su país Porque es tan guerra Por eso existe al suelo argentino Sin saber que no estamos vencidos ¡Vamos! 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 Sorcusión nacional, igual que hace mi cantar Siempre se defenderá por ser aliento hasta el final Cargan sin culpa sus propias venas y están luchando por el metal No es raro de que los detengan solo por ser brigadas ajenas Cargan sin culpa sus propias venas y están luchando por el metal No es raro de que los detengan solo por ser brigadas ajenas ¡Oh! 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 Oh, 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 Oh ¡Muchas gracias por haber venido, loco! ¡Vamos, que no puedo! ¡Muchas gracias por haber venido! ¡Muchas gracias por haber venido, loco! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 Me dicen que yo tengo la libertad Pero no puedo hacer con ella mi voluntad Es el del trato de mi tierra natal Es el que pretende mi muerte verlas ya Porque yo pretendo hacerte ver de mal Y mi arma es la mixta, mis balas en verdad ¡Gracias! 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 Voy encontrando un sentimiento que no entiende un gran grosador No escondido por los fuertes vientos sino por el corazón Lates son los mares y la estrella federal Las islas malvinas nuestras por siempre serán ¡Gracias! 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 Nuestros héroes supieron luchar forjando la identidad La de apostar que cuero y más buscando la identidad Grande nuestro cielo y más grande aún nuestro mar A las islas malvinas nunca los podrán robar ¡Ae! ¡La Argentina resiste! ¡Debes luchar hasta el fin! Luchar por la tierra Luchar por la tierra La que por José Martín Dependiendo al suelo voy Que avalque a mi país ¡Oh! Soy quien conoce cuál es el destino y cuál es el rumbo a seguir Hay que seguir Hay que luchar por todas las fuerzas para que podamos decir ¡Argentina resiste! ¡Debes luchar hasta el fin! Luchar por la tierra La que por José Martín La que por José Martín Dependiendo al suelo voy Que avalque a mi país ¡Aaah! 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 ¡Aah! En un asado siempre hay Vino del digno marginal Es la gasolina de mi boca Y yo lo llevo en el corazón Es el vino más callejero Es el vino más verdadero Vino marginal Vino marginal Vino marginal Vino marginal He tomado poderos Por el carichita y el basurero Desde la albañil hasta el revisor Desde el boxeador hasta el futbolero Se vino más callejero Se vino más callejero Se vino más callejero Yeah Vino marginal Vino marginal Vino marginal Vino marginal Argento Chorín Divino Para todo el pueblo argentino Vino marginal 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 ¡Fuera! 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 Vino Marginal Vino Marginal Ya no creo en nada, ya no creo en ti, ya no creo en nada porque nadie cree en ti No dejan pensar, no dejan crecer, no dejan mirar, pero por suerte puedo ver Que la decisión de culminar será la solución, destrucción Parece mentira, tanta estupidez, tanta hipocresía, tanta toxidez Vente en la miseria, eso es lo que son, no forman nuestra letra, de lluvia y de dolor Que la decisión de que yo creerá, será la solución Vino Marginal Vino Marginal Vino Marginal Vino Marginal Vino Marginal Vino Marginal Vino Marginal